¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Atención San Juana! ¡Va a ganar Tobía Martínez y sortea correctamente esta curva! ¡La segunda de la temporada! ¡Va a ganar Tobía Martínez! ¡Va a ganar! ¡Va a ganar Tobía Martínez! ¡Ganó las tocas! ¡Señoras, señores! ¡Se quiere ir para el TC! ¡Pero para eso hay que pelear el campeonato!